15 hombres sobre el cofre del muerto La botella de ron La bebida y el diablo se llevaron el resto La botella de ron Con diez mil cañones por banda Mienten pop a toda vela Que ya llegamos pa' hacerte más corta la espera Con bandera negra, tibias y una calavera Vengo a pillar la tela Vengo a saquear los mares Y siempre soy seguido por mi estela Doloroso como la última muela Soy mi único juez Y después juzgaré ¿Quién se vuela? ¿Quién se sale? ¿Quién me la vena? ¿Quién me la juega? Sacándole tras el centro del corazón Milastimándole Trayéndoles más Dándoles espántoles Tallando los demás árboles ¿Cómo lo ves? Si pongo barcos del revés Que yo no busco tesoros Soy un tesoro de cabeza a pies Que siempre brillan mis ojos en mi rosada test Que necesito el ritmo como el agua en pez Y dedos siempre fuertes, nunca ser un ex Abadando barcos Forjando musicales Mares, mala, dales más No, cada uno te pares No compares Rimas iniguales Que por extraños lugares rulan Apostando siempre por los pares Brutales, males Traemos como el club Siempre grandes planes tenemos Destrozamos grandes planes De piratas, flores, memos Hacemos lo que queremos Vemos como el viento nos impulsa Y tú, bazarremo Que soy el pulpo que me dio por el culo Al capitán Nemo Tranas, roncabrón Pa' la tripulación Que siempre venceremos Somos piratas del ritmo La mala y el ingeniero en tu cuello Provocando mil destellos en tu cielo Bellas rimas que te tiran del cabello Surcando los siete mares Y provocando celos Somos piratas del ritmo La mala y el ingeniero en tu cuello Provocando mil destellos en tu cielo